Vale chicos, como si se pueden acordar en el capítulo anterior estuvimos bajo el mar y pues vamos a empezar otra vez una nueva, bueno una nueva no, una nueva misión por decirlo así y pues no sé qué trata esta misión, estas misiones sí he visto que mi primo no me ha pasado o sea sí sé que me la pasó pero no sé, yo no la he pasado entonces vamos a ver qué tal se me da en los capítulos anteriores pues estuvimos más que todo en el agua por lo menos en el capítulo 10 o 11 creo que fue estuvimos como en un búnker marino de estos que están, que son como en el puerto o algo así y el otro fue bajo el mar y estuvo bien chulo porque me comió un tiburón y fue bueno y eso vale vamos a ver qué tal se me da esta psicó... vale perfecto, reventamos el primero y vamos a ver qué tal se me da vale, ojo acabamos de reventar a un hombre del otro también y esta misión es así como en plan silencio, modo sigilosa le vamos a abrirnos por acá mi compañero va medio corriendo vale, perfecto vamos a abrirnos por acá ojo, vamos a agacharnos vale, estoy como donde ellos están vale, perfecto vale, nos agachamos parecimos como compañeros yo le metiría el tiro bueno, mi compañero no le metió un tiro pues yo no le metí un tiro a ver vale vale, teníamos que matarlo igual no sé por qué era ese motivo pero bueno, vamos no sé por qué tengo que seguir, si a ese o a este, pero voy a venirme con estos tres que me siento un poquito más confiado vale, vamos a venirnos por acá vale ojito en dos casos yo le voy a estar apuntando el camión no va a decir que nos reviente las pelotas ojito madre mía, pues nada que no tenía que matar a nadie mis compañeros se han encargado de ellos vale no tengo que hacer nada de por sí vamos a venirnos por acá a ver, compañero, ahora esto vale yo me iba a matar lo que pasa es que no sé si es que íbamos como flot de ellos entonces no sé vale, vamos a venirnos por acá otras cosas chicos a ver, mi mamá no se despierta que será vale chicos perdón por lo que haya sucedido lo que pasa es que he movido la mesa lanzé el teléfono y se me ha descaído el teléfono que ha grabado la cámara la cara mía y pues bueno lo que estaba comentando es que ojalá que mi mamá no se vaya a despertar porque son como las 4 de la mañana bueno, las casi 5 de la mañana y pues lo más seguro es que de repente pues se levante eh, hoy me quedo hasta tarde muy tarde es más no sé si no sé si vaya a dormir en fin ¿qué tal amigo? ¿cómo lo llevas? porque pues tengo que grabar muchísimas cosas ya que pues ya que pues me voy para donde mi papá y pues eh, pues allá no puedo estar no puedo grabar estos son mis compañeros si vale, perfecto vamos a bajar dejo el hilo por acá uy, uy, uy que vuelto a mover la mesa tengo que tener mucho cuidado pero eso ya tengo que hacer ojito vale, perfecto que disparamos mal Dios mío vale empezamos a alarmar toda la gente esta vale, vale, vale vamos a escondernos acá ojito uy, bien vamos a dispararle esto de allá vale, perfecto muerto este mismo vale ojito vale ojito pues le voy a ver reventadito este reventadito el otro vale vamos a seguir por acá vale acabamos de reventar a toda la tripulación bueno, no solo a la tripulación sino a toda la que están acá vale no sé que ahora hay que hacer aquí pero bueno ay, Dios mío que sí te hegasísimo que no quiero de verdad que se despierte mi mamá si no me va a regañar si se va a molestar bueno, no me va a regañar pero, o sea si me va a regañar pero no quiero que me regañe y no quiero que me vea despierta estas horas pero bueno vale mi compañero por donde vamos vamos a venir por acá vamos a seguir a mi compañero active el de la segunda cámara vale algo tiene que ir tiene que ver con estos misiles vale objetivo completo vale tenía que hacer eso no tengo más objetivos de momento eso era todo mi objetivo no sé ni por qué pero bueno vamos a seguir por acá me imagino vale vamos a venir por acá y vamos a subir esta galerita y vamos a ver que se nos va a cortar vale espero que no encontremos una otra tipo de acción así por decirlo así de estos tíos porque si no me van a reventar las pelotas bueno mis compañeros no van a que quieran vamos a abrir esta puerta y pues si no las encontramos y vamos a solos pues me van a reventar las pelotas vale vale perfecto vale al parecer aquí un nadie vale vamos a seguir a mis compañeros porque sé que tenemos que hacer algo aquí que sin idea espero que las grabaciones no se me pares ninguna las dos ¿o qué tengo que hacer? vale vamos a esperar aquí a que ojitos ojo que no siguen yo uff uff Dios mío que me dio miedo vale 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 hay que matar a toda esta gente dios mío que casi me reventan vale 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 reventarle ese hombre a este otro a este perfecto reventado vale vale muerto este vamos a mirar otra vez por acá ahí vi alguien vale vamos a agacharnos por acá mis compañeros andan así como viola vale aquí hay uno ojitos que no dan carajo vale aquí vemos esto estos son enemigos vale no sé cuáles son los enemigos ¿sabes? vale vamos a dispararle que no sé cuáles son y vamos a a vale vale estos son estos son vale no me he quedado así mala vale vamos a dispararles a estos a este también estoy un poquito así concentrado disparando porque llevo tantísimo bueno tantísimo tampoco pero llevo bastante tiempo sin jugar este juego y atraerlo al canal obviamente porque yo unos cuatro días bueno no sé tendría que mirarlo el último video que subí al canal para saber cuántos días llevo sin grabar eh pero obviamente yo varios días y pues estoy como un poquito chivado y pues no sé vale chicos estamos de vuelta lo que pasa es que eh se me ha atado el espacio suficiente no sé por qué razón y motivo bueno sí sé por qué ojo vale lo que pasa es que pues como les he estado comentando varias veces en varios capítulos míos y no tanto de estos sino de varios de varias modalidades de juego no que no podía correr bueno no importa como les he estado comentando pues no podía o sea no tengo tanto espacio suficiente en el inverno en el cimiterio es decir en el almacenamiento y pues por lo tanto por esa razón no verga vale ya se ha quitado el el bicho este perfecto reventar ese hombre vale recargamos perfecto vale vamos a seguir reventando este hombre vale vale perfecto vamos a cambiar el arma vale vamos a cambiarla por esta vale vale reventamos a ese reventamos a este otro y vamos a seguir y pues por esa razón he hecho un pequeño corte ahí y se me acaba el almacenamiento de mi teléfono vale vamos a seguir reventando este hombre vale espero que otra vez me esté la pinche bomba esta desgraciada vale perfecto muerto este vale vale vamos a quitarnos de aquí hay una bomba vale vamos a cambiarla por esto aunque esto es un asquito pero bueno vale vamos a reventarle ese hombre aunque esto dispara más fuerte creo yo vale 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 vamos a reventarle ese no hay no hay ley vale vamos a arcarme el logo primero un poquito que no veo a nadie o sea estoy pensando ah vale mira vale vamos a reventarle ese hombre que estoy aquí en serio estoy aquí como en plan un poquito vale vale este hombre se va a asomar en cualquier momento vale pero como no se quise asomar le reventamos un poquito vale por asomado vale asómate asómate vale que lo acabamos de reventar vale perfecto vamos a tener que cambiar esta arma porque no me gusta no bueno vamos con esta no importa vale vamos a subir es que me han pasado tres minutos vale no perdón amigo vale le he disparado a mi compañero vale marco para regla vale vamos a cambiar esto que es un sniper necesito una mejor metralleta vale esta misma aunque esta no tiene ni gran bueno si se tiene pero no es tan buena como la otra voy a tener que levantar un poquito más la voz porque de repente en el video no se escuche tan bien vale vamos a la cama de la nariz vale 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 perfecto ojito 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 vamos a reventar a ese vamos a reventar a a más nadie porque ojito ojito si 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 vale asomate porque no te asomos que te reviento para donde vas chicos ya hemos llegado a este punto ya tenemos un checkpoint vale ya hemos reventado a toda la gente de aquí y vamos a terminar de matar aquí a la gentecita o a la gente normal porque no es gentecita sino gente normal vale me he puesto este camuflaje por decirlo así o sea la máscara esta que me da para ver a la gente lo que pasa es que me la he puesto porque allá atrás había como un humito y pues muchas veces me oh me desconcentraba lo que es decir y pues como me desconcentraba yo andaba como no no creo que me dejen solo vamos a seguir vale y pues a ver si había un humillo o sea así oscurito y pues no veía muy bien la gente entonces pues vamos a terminar de reventar aquí a la gente vale vamos a ponerlo en esto porque así vemos mejor vale aventado vale vamos a reventar hasta la gente o sea así ojo vale vamos a esperar que llegue mis compañeros o como sea vale perfecto vale 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 pero que no me dejen montar ahora si vale vamonos uff dios mio uy que asistado se que voy a decirlo así un poquito mentira pero ojito vale vale chicos de repente aquí podrán haber visto un pequeño corte lo que pasa es que uff verga lo que pasa es que uff lo que pasa es que si me ha quedado otra vez la cámara no pero me he quedado sin balas la cámara sin sin espacio o bueno las dos la cámara y la cámara pero bien 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 porque si de verdad no tengo como dispararlo y ademas con esta pistola es mas dificil vale esto tengo cero ganas no pues nada y pues nada a suscriptores, tanto como compañeros del clan, para los que no hayan clan roya, pues los podemos unir al clan y podemos unirlos a nuestro grupo de whatsapp para que se puedan unir y seamos por decirlo así una gran familia y pues no se que opinan ustedes, pero ahí abajo también en la descripción puedo dejar mi número y en todo el caso pues ustedes me pueden contactar, esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao